Amor No me llames más amor por favor Que ella sufre mucho mi corazón Al no tener tu calor, amor Te regalaste el cielo corazón Las estrellas, la luna y el sol Pero no, no, no No me dejas de ser feliz Te fuiste solita Ahora no vengas a llorar aquí Si piensas reina mi realeza Me enterraste en la puerta Me diste la cabeza, me gritaste Y me mandaste a pedir los monos a la china Y me dejaste conmigo Ahora me pides enviándome un mensaje Que te perdone y olvide ese pasaje No, 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 por favor Porque ya no quiero ver tu corazón Amor No me llames más amor por favor Que ella sufre mucho mi corazón Al no tener tu calor, amor Dormí a gusto abrazado a tu cintura Aquella noche fría, amor Tuve un sueño, guajiro, guajiro Y entre el helo sonaba este sol Ilusionado, perfecto, enamorado Me dejaste en silencio Como un perro sin su amo Yo ya no quiero saber más de ti Todo tiene su fin Estoy vivo hasta aquí Llorarás, llorarás Sin nadie que te consuele Si te darás tu cuenta Mami, que si te engañas duele Amor No me llames más amor por favor Que ella sufre mucho mi corazón Al no tener tu calor, amor Ahí me dejaste sufrir Me dejaste llorar En la esquina de un bar Y yo solito me paré Ay cosita no me vuelvas a querer Porque tampoco lo haré No quiero más contigo nena Me dejaste tirado No quiero más contigo reina Me dejaste olvidado Ilusionado Enamorado Ay pero tranquila chita rica Que no quiero que me vuelvas a llamar Amor No me llames más amor por favor Que ella sufre mucho mi corazón Al no tener tu calor, amor No vengas a llorar aquí amor No me llames más amor por favor Que ella sufre mucho mi corazón Al no tener tu calor, amor No me llames más amor por favor No me llames más amor por favor No me llames más amor por favor